Hola y bienvenidos a mi canal soy Glassion aquí estamos de nuevo con Killer Instinct La Liga si todavía estoy en bros no podía salir de esta web no pasó los 230 puntos bueno imposible la web pero jugué en el modo historia y le subí un poco el nivel para practicar con varios personajes porque siempre estaba usando la Orchid o a Jago o a Jago o a Orchid y créanme que son muy fáciles de continuar últimamente porque todos juegan con esos dos pero mejor con un personaje muy especial espero que encuentre rápido de repente se demora mucho esta web es una larga bueno había dicho que iba a hacerlo más constante tratar de hacerlo más constante he estado con muchas cosas y trataré más de subir lol también tengo un par de vídeos ahí tengo que subir smite por un partnership que me ofrecieron bueno no lo he dicho pero ya fue anunciada la tercera temporada de Killer Instinct hace un par de semanas y estaban como prestando arrendando al personaje Ratchet de Battletoad así que yo creo que lo probaré en un rato más para que lo vean pero nada más que eso vamos a esperar ganarle a este one este one tiene casi un combo infinito bueno pero bien le like a esta weón ah pero weón en serio pero viejo para tu weón como vas a hacer mi combo weón esta weón ¡Aaah! ¡Lo culiao! ¡Pero viejo! ¡Así era el 3! ¿Me cago? ¿Pero por qué no lo siguió? ¡Pero weón! ¡Me cago! ¡Aaah! ¡Me mató! ¡Huejón! ¡Lac de mierda! ¡Lac de mierda aún! ¿Qué vamos a hacer? Voy a ir al menú principal para mostrarles lo que es... ...esta caga de...rach. ¿Qué se llama? ¡Oh! Lo jugué una vez. Lo jugué más que eso. Un jugador. Combate contra CPU. ¿Está guay? No, normal. Ya. Como ven, está Rache. La rana grande de Battletoad, para los jugadores más veteranos. Se acordarán de Battletoad. Súper buen juego, difícil. Rush. Y...bueno, vamos a probarlo. Todavía creo que no tiene el Ultra activado porque cuando jugué y traté de hacer el Ultra no me salió. Y ya no me acuerdo porque lo sé una vez. Pero... Espero poder hacer algo. Como ya dije, anunciaron la tercera temporada. Esta temporada saqué hartos finales y son mucho mejores los de la temporada 2 que los de la temporada 1. O sea, es mucho más entretenido y poder sacar los tres finales de una. No es necesario pasarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cómo van a ir a jugar los de la temporada? Espero que la tercera sea igual. Se fijan, es súper animado el personaje como súper colorido. Juego de Super Nintendo creo y Dark K también. ¿Cómo lo haces? No, 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 no. Cual es el K'cha, cuánto me quitas. Yo no sé hacer esos combos de mierda que quiten Kaleta. No alcanza. No. Cual es la idea. No. 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 No tiene ni la burla, weón El mono juleado lo sacaron en su bra, pero yo ¡Conche mi madre! ¿Cómo grito? ¡Los agarran llaves, weón! Hasta muy sin terminar este personaje Ah, weón, ¿en serio? Matan a los chicos ¡Ah, pero qué guay hace! Me... Eh... Eh... Finalizador Una duke en adelante y el... Combo ¡No, no, no, no! Ese era el finalizador O lo menos lo hubieran hecho eso, weón, que es como la parte más bonita del juego Y en verdad eso, no mucho que decir El personaje nuevo Tiempoada 3 se viene en marzo Yo creo que me lo voy a comprar y voy a jugar en modo historia Si quieren puedo jugar en... Incluso creo que voy a hacer eso después de esto Voy a grabar un poquito la historia de algún personaje ¿Qué me falta? Me falta Canra, me falta... Canra, me falta Canra Me falta Canra No, me falta Canra No, me falta Canra No me acuerdo quién más, un... Pero vamos a tener la Ligo igualada Voy a tratar de grabar otros juegos también No se preocupen que se van a ser solamente juegos así como competitivos y weá No, historias también Estoy juntando la platita Para una sorpresa, dos sorpresas para septiembre Bueno, para finales de agosto también Así que espero que se pueda hacer Y está buscando rival, como siempre, se demora mucho Ah, como estaba diciéndote, me ofrecieron un partnership de Smite Pero tengo que empezar a grabarlo Y tener varios videos con buenas visitas Así que espero que les guste también Smite después Lo que se viene más adelante Estamos esperando a que algunas personas lo descarguen Así que eso Y no sé qué van a decir, qué juegos se vendrán Muchos No los puedo nombrar porque Tengo uno en reserva, ya lo compré Me falta el otro Están en septiembre Y los juegos que se vienen a finales de año son muchos Tengo que conseguirme la Play 4 o no Que la presté Así que eso También quería grabar Mortal Kombat Pero como no está en la Play 4 Y lo único bueno en la Play 4 ahora es ¿Con quién voy? El último color, el más bonito La Play 4 va a tener una opción de Hacer en vivos en YouTube Que va a ser mucho más fácil que hacerlos por Twitch Así que espero poder hacerlo Hacer juegos que sean un poquito más largos Y hacer vivos Pongamos los viernes en la noche O algo así Y tratar de configurarlos Siempre me ha costado Hacer Vivo en YouTube por computador Hacer de Lolo o Smite Me ha costado mucho ¡Qué madre! ¡Déjame! En serio! ¡Fueguito! ¡Fueguito! ¡Vamos! ¡Gané la primera! ¡Ros de mierda! ¡Che tu madre! ¡Que es mi espanto el lobo de mierda! ¡Viejo! ¡No me agarré la patata! ¡Pero si es el guanchu! ¿Y qué wea? ¿En serio? ¡No! ¡Me está haciendo cagar weón! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Qué mierda! ¡Me empezó a dar lag al final weón! ¡Al final! ¡Le había ganado! ¡Me cago en él! ¡No weón! ¡Menos de 200! ¡Cuenta de 10 y yo va ya! ¡Hijo tu madre! ¡Vamos con la última partida del día! A ver si después grabo un poquito... ¡No! ¡Tengo que rellenar! A ver si grabo un poquito después. Tengo que hacer unas cosas. Voy a grabar en modo historia y voy a tratar de grabar algún otro juego. Tengo varios juegos ahí. Que podría grabar en verdad. No sé por qué no lo he grabado. Tengo algunos de PC también. Tengo que grabarlos también. Arreglé el... El programa que tenía en el computador. El Action Middle East no me estaba funcionando. Me mandaba error todo el rato. Después se cuenta dos días y la guada no funciona. Pero no funciona. Así que eso. Tengo que ver qué mierda pasa ahora. Cuando esta guada cargue... Demora mucho. Mucho, mucho, mucho. Bueno, para los que disfrutaron el modo de LOL. Pegadores de Mercado Negro. Pegadores de la skin de Gangplank. Tengo un video con Miss Fortune. Me fue a la raja. Creo. No me acuerdo ya. Tenía un video de un ARAM. Pero... Del ARAM. Bueno, ahí del Puente del Carnicero. Y no sé dónde quedó. Se me perdió el video. Bueno, en computadores. Súper rara esa guay. Siempre aquí en el mismo director. Yo estoy seguro que lo grabé después. No estaba. ¿Y busqué? Busqué ahí no estaba. Así que voy a ver si estaba. Si no voy a GG con ese video. Pero... Vamos con este. El canal de Pegadores de la Fortnite va a ser mejor. Y ahora estamos jugando en líneas. No solamente de bot. Estamos jugando a dub.riven. Con Fiora. La nueva Fiora. Esas cosas. Ya puedo encontrar. Víctor Corre. Voy a hablar. No sale nada. Víctor juega en killer. Dispon. Otro que quería grabar era el Evolve. No sé por qué nunca lo grabé. Lo tengo aquí. Voy a dejar y grabar. Yo creo que voy a jugar un modo de historia por lo menos del killer. Y después voy a grabar Evolve. Un rato. Voy a jugar un rato. En la tarde en modo online. Solamente para jugar online no tengo los DLC ni nada de eso. Juego los personajes principales nomás. En verdad he sacado uno solo. Ni siquiera he jugado así como muy 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 bien. Es súper difícil de jugar. Hay que decirlo. Si no hacéis jugar cagaste. Un minuto ya esperando. En serio. En serio. Voy a ponerle pausa a esta vez mientras. O no le pongo pausa. O le pongo pausa. O no le pongo pausa. Pongámosle pausa. Estoy viendo que esto se demoró un poquito bastante harto. Así que creo que dejaré el video hasta acá. Y vamos cerca de los 15 minutos un poco más porque le puse pausa a la web. Así que muchas gracias por acompañarme. Por lo menos fueron tres peleas. Para mostrarle el personaje o no. O lo que se viene en Killer Instinct. Y lo que voy a grabar después. Pero. Como le digo voy a. En un momento así. Si en verdad. Termino este video. Empezo a grabar. Tiro muy historialmente. Me dejo convirtiendo este video. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por estar conmigo. Gracias por seguirme todo este tiempo. Seguiremos haciendo videos. Nos estaremos viendo en otro. Adiós.